El mejor trabajo desde casa. Uno de ellos, como ven, podemos trabajar y cocinar un pastel ahí. Mientras estamos trabajando, miren la máquina, todo lo que da, ahí están los diseños. Ahí está mi otro hermano cortando otros diseños. Ahorita tenemos varias camisas que estampar. Y pues ahorita con esto que está sucediendo, pues es mejor trabajar desde casa y no peligrar afuera, ¿no? Bueno, vámonos al punto. Primero vas a ocupar computadora o una desktop para hacer que puedas hacer tus diseños ahí, digitalizar y vectorizar todas tus imágenes. Y este software que se llama CorelDRA 6, que es el que va a hacer todo, digitalizar todo lo que vas a ocupar para hacer tus camisas o tus estampados, lo que vayas a hacer. Y voy a poner unos links de estos dos que puedes obtener para que empieces a practicar y todo eso. Ya más adelante, si quieres comprar una plancha de tu precio que tú vayas a querer invertir, obviamente mantén en cuenta que si compras una muy barata, al final te puede salir muy caro. Pero sería mejor que inviertas en algo mejor. Y también vas a ocupar una cortadora de vinil o la Vino Cutter. Nosotros la que usamos es la GravTech para mi opinión. Esa es buena. Nos ha funcionado por muchos años. Pero obviamente tú vas a saber cuál vas a querer. Y pues ahorita aquí al final les voy a mostrar un proyecto que teníamos pendiente de rotular una troca. Y para que les muestre un poco de cómo nosotros trabajamos desde casa y hacemos buen dinero de los rótulos y de las camisas. Pues bueno, vámonos al proyecto. Ok, por ejemplo, hoy nos van a traer una troca de concreto, de compañía que se llama JMC. Y ellos nos van a traer pues su troca para que se la rotulemos. Aquí está la máquina, tenemos todo el material. Y la verdad es que es muy conveniente porque no tenemos que salir, no tenemos que estar peligrando afuera en forma de estar, como se dice, con esto que está sucediendo. Y eso es muy conveniente para nosotros. Y les voy a mostrar más o menos un poco el proceso. Tengo otros videos. Los invito a que chequen mi canal. Ahí tenemos videos sobre cómo funciona eso de la rotulada para que se den una idea. Es otra de las cosas que si ustedes compran la máquina de vinil, cortar vinil, lo que van a poder es en una más camisa. Si no pueden hacer otras cosas. Ok, y esta es la troca con la que vamos a trabajar el día de hoy. Ahorita ya la estamos preparando, estamos limpiando. Siempre es súper importante limpiar la superficie para que el vinil dure mucho más. Y no tengas problema que se despegue después o cualquier problema que puedes encontrar si no haces este paso. Entonces es muy importante limpiar. Ok, ya tenemos nuestras estampas aquí. Aquí listas para ponerse. Vamos a tomar las medidas. Ya limpiamos bien. Y ahorita vamos a usar unos imanes. Como pueden ver aquí para sostener la estampa. Así para que la podamos mover hacia arriba, hacia abajo. Reposicionarla de acuerdo a lo que tengamos que hacer. Ok, recuerden que esta no es la única forma de instalar. Cada quien desarrolla su propio estilo. Este es uno de los estilos que a nosotros nos funciona, pero conforme vas haciendo más, tú vas a encontrar tu propio estilo. Ahora ya después de una vez que ya está bien posicionado, vamos a poner una cinta encima aquí para sostener completamente todo el diseño. Ok, vamos a poner esta cinta azul. Es mejor para la pintura. No es muy agresiva como la blanca. Les voy a dejar unos enlaces en el video por si les gustaría comprar el equipo. Los accesorios que nosotros estamos utilizando desde los magnetos hasta la cinta y todo eso. Los voy a dejar en la descripción. Ahí va a estar el enlace hacia los productos en Amazon. Ok, ahora aquí lo que podemos hacer es que lo podemos dividir en varias secciones, como lo va a hacer ahorita. La razón por hacer esto es que se facilita más la instalación. Como miran ahí es más fácil manejar la mitad o incluso varias secciones. No importa las que cortes. No afecta absolutamente nada al diseño. Ok, vamos a hacer la parte más grande. Y vamos a hacer todo en seco. No vamos a utilizar nada de agua porque está un poco templado el clima. No está muy caliente. Y no queremos que batallar mucho con el vinil. Ok, como ya está nuestra primer base lista. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir esa parte. Vamos a cortar un trozo del papel que está sosteniendo el vinil. Para que así podamos ver a través de la cinta. Y vamos a... Esos cuadros que se miran expuestos ahí, vamos a ponerlos en los otros cuadros. Y una vez que los pongas bien alineado, no te tienes que preocupar en cuanto a tomar medidas ni nada de eso. Porque ya es parte del diseño. Bueno, solamente los alineamos y con eso debe de estar todo perfectamente alineado. Ok, y aquí ya vamos a estar alineando las registraciones como les mencioné anteriormente. Ya estaban... Y eran parte del diseño y ya está todo bien alineado ahí. Ahora vamos a poner una cinta arriba igual que el otro sticker que hicimos anteriormente. Así para sostenerlo y ya lo hacemos pegarlo. Así de sencillo. Estas son las registraciones y estas no son parte del diseño. Entonces lo vamos a quitar ahorita. Porque estas ya no deben de ir ahí. Solamente nos sirvieron para alinear el segundo color. Y les voy a dejar varios enlaces a diferentes productos. Y debo aclarar que son de Amazon. Y si tú ordenas esos, estarás apoyando a nuestro canal. Ya que recibiremos una comisión. Ahora, si no puedes comprarlos, no te preocupes. Con suscribirte a nuestro canal es suficiente. Muchas gracias amigos. Y manténgase al tanto para el siguiente episodio. Y espero que este video les haya informado algo. Y lo hayan encontrado algo útil. Para que se den una idea que si se puede trabajar desde casa. Muchísimas gracias. Nos vemos para la otra. Chao.